¿Cómo le va? Buenas noches, compartimos tres minutos de noticias, temas destacados de las últimas horas. Aumento para jubilados regirá a partir del próximo mes de septiembre. En un acto en Casa de Gobierno que se transmitió por cadena nacional, la Presidenta Cristina Fernández anunció un aumento del 12,49% para los jubilados a partir de septiembre. El incremento beneficia a más de 9 millones y medio de personas. Tenemos que el haber jubilatorio mínimo con este aumento de 3.821 pesos pasa a 4.299, casi 4.300 pesos en nuestro país, la República Argentina. Tu país, la cobertura para nuestros mayores es de carácter universal, 97%. Bueno, pero debo reconocer que esta semana hemos batido récords en materia de originalidad, en materia de denuncias, porque desde lo que parece ser la casa de una diputada nacional, también candidata a Presidenta, casi un aguantadero, porque uno ve eso y dice, ¿cómo alguien...? Yo no sé, yo no sé. Pero yo en mi casa jamás metería a alguien que está procesado por narcotráfico. Además, si lo meto, seguramente empresa a mí también, porque por cómplice. Y la verdad que estas cosas, en realidad, que nunca terminan en nada, como todas las denuncias, en realidad es un procedimiento que viene a reemplazar, porque son dispositivos antidemocráticos estos, dispositivos antidemocráticos que son accionados en momentos precisos y contra personas precisas y en procedimientos electorales precisos. Ahora los grupos de tareas se conforman con un trípode, que es denuncia mediática, clivaje político, preferentemente del centro a la derecha, y el Poder Judicial o algunos sectores del Poder Judicial, articulando todo y creando un clima previo a toda la campaña. Y finalmente quiero decirles a todos esos que pensaban que yo iba a ir como diputada de Parla Sur, o diputada por la provincia de Buenos Aires, o candidata, gobernadora por fuera. Mira, acá estoy sin fueros. ¿Sabe por qué? Porque no le tengo miedo a ningún juez pistolero, mafioso, ni extorsionador. Otro tema hace instantes en el Gran Rex, el precandidato gobernador de la provincia de Buenos Aires por el frente para la victoria, Aníbal Fernández, cerró su campaña de cara a las PASO del próximo domingo. ¿O está la discusión de un proyecto político con carnadura, con condiciones bien claras y potentes, representándola a todos, pero con el pueblo adentro, o no servimos para una mierda? No tenemos nada que hacer en la política, y no hay mañeto que nos cambie. Nos pegan en los tobillos, nos van a tener que matar, pero nos vamos a seguir levantando y le vamos a dar pelea todos los días. Los derechos de nuestra sociedad bonaerense no los van a negociar, no nos van a hacer decir lo que quieran, no nos van a hacer agachar la cabeza por más que nos peguen en las rodillas. Nosotros, como eje de discusión, llevamos por delante la tarea de la inclusión. No comprendemos las formas de otra manera, y ellos en este régimen que han inventado lo que pretenden es hacernos tomar la sopa cuando se les antoje. Ni lo sueñen, ni lo sueñen. Sigue la Copa Argentina, volvemos rápidamente a San Juan. Más tarde llegará la final de la Copa Libertadores de América. La vas a vivir en la televisión pública y en todo el país. Hasta luego.